Al igual que su hermano menor, el macroperiférico, al tren ligero le está pasando lo mismo. Cada vez son más las escaleras eléctricas que no funcionan, sobre todo en la línea 3, donde los usuarios pueden llevar meses reportando en redes sociales y nada más no se reparan. En un ejercicio de periodismo colaborativo, se convocó a los usuarios de Twitter a señalar las estaciones donde las escaleras eléctricas no funcionan. Se tuvieron casi 500 interacciones y 71 respuestas. Las estaciones más mencionadas son Plaza Patria, Santuario, Coalajara Centro y Circunvalación Country. En tanto que las estaciones Independencia, Río Nilo, Lázaro Cárdenas Periférico, Belénes, Plaza de la Bandera y Juárez tuvieron una mención. Las fotos de las escaleras eléctricas descompuestas en Plaza Patria son de Las fotos denunciando las fallas en Guadalajara Centro, tanto en la línea 3 como en su transferencia a y desde la línea 2, son de Las que denuncian que fallan en el santuario son Y Lupis López, que además señala que en este caso es particularmente grave porque, por la cercanía que hay con el hospital civil, varias personas con alguna discapacidad usan esa estación y tampoco sirven los elevadores. En tanto que Mike Terry señala que esa estación tiene también mucho flujo de adultos mayores que van a hacer trámites a Palacio Federal. En el caso de la estación Country la señalan Chema Castillo y Martín González. Arroba El Valerio Loco denuncia falla en la estación Independencia de la Calzada y Arroba Edu Dampo señala la falla en Periférico, Belénes. Arroba Morra Peli Roja en la estación Río Nilo y Arroba Grises Flores en Lázaro Cárdenas en tanto que Arroba Renata de Torres lo hace en Plaza de la Bandera. Pero no todo es negativo, pues el usuario Arroba Isaac Islas M asegura que reportó el 27 de febrero la falla en las escaleras de la estación Juárez que se usan saliendo del tren en la línea 2 y sí las arreglaron, cosa que se pudo corroborar este domingo. Sin embargo, las siguientes, las que sirven para salir del vestíbulo a la calle, no estaban funcionando este domingo. En esta misma estación, en la que confluyen las líneas 1 y 2 del tren ligero, tampoco funciona el elevador para sillas de ruedas que hay en las escaleras que sirven para pasar de una andena a otra en la línea 1, según denuncia el filra de escucha de Radio Universidad de Guadalajara, Arroba Micli. Arroba Misofonía aprovechó para denunciar el colmo que las alcancías del tren no están recibiendo billetes para recargar las tarjetas. Por su parte, los usuarios Arroba Emiliano Ramos B9 y Arroba Belén 1503 y Memo García coincidieron en señalar que si con lo que roban las alcancías rateras se les diera mantenimiento a las escaleras, no estarían descompuestas. Finalmente, el usuario Efra Carvajal hizo un llamado a la conciencia, pues comentó que si las escaleras se descomponen es porque las usa mucha gente, por lo que convocó a los huevones a que ya no las usen. Para UDGTV, Canal 44, Ricardo Salazar.